Déjame ver tu cuerpo entero, eso quiero ver y decirte al oído que es Quiero tocarte toa mami, excitarte y salir de París Como sé que tú estás pa' mi, por eso me pongo pa' ti Quiero tocarte toa mami, excitarte y salir de París Como sé que tú estás pa' mi, por eso me pongo pa' ti Verte nada más, sacarte de la discoteca y tener privacidad Tú sabes que estás buena y yo fácil lo noto De solo verte nos falta mucho para que no vuelvas loco Que este sudor que corre por tu cuerpo es lo que a mí me mata y me motiva Cuando tú bailas no atacas, eres la que domina la discoteca La que se pone coqueta y cuando el pie te sobra la balda se te sube completa Así que vámonos y no lo piense nena, he capaz de tus amigas a la vieja escuela Te montas en mi carro y nos vamos para mi casa Y cuando estemos en mi casa veremos qué es lo que pasa Quiero excitarte, comerte, envolverte, si nos conocimos no fue golpe de suerte A mí me gustan tus labios con sabrosura, quiero convertirte en mi nena Hey mami chula, y vente para hacerlo frecuente Que quiero estar contigo hasta la muerte Nos vamos de fiesta a hacerlo indecente Llegó el terrateniente, se pone caliente Y yo sé que te gusta el dulce de mi cuerpo Vamos a hacerlo tú y yo envuelto Vámonos pa' afuera, aparte de conocernos Que mi cintura me pone sediento